Oye Golondrina que es este en verano que mueves tus alas sobre mi momento De mi hermano pasaste en mi mano cual si fuera ruido de mi sufrimiento Oye Golondrina llévale a mi amada este papelito que estoy escribiendo Oye Golondrina que me duele el alma desde ese día vivo muy enfermo Oye Golondrina que es el amor de Marta que solo me calma un poco tu recuerdo Oye Golondrina y Golondrina que es de un momento en la frontera Y le dices a Marta Lidia me estoy muriendo por ella Y le dices a Marta Lidia me estoy muriendo por ella La preferida Maya Excelsior Música Música Golondrina que andas por el mundo que no tienes nido que no tienes patria Yo te comparo con el vagabundo que anda por la vida y que no tiene nada Yo soy yo mismo que soy Golondrina, bajo por el mundo y solo tengo el alma Y a ti es de un momento en la vida, soy aventurero que en el mundo vaga Y a ti es de un momento en la vida, soy aventurero que en el mundo vaga Y Golondrina, y Golondrina cruza el momento en la frontera Y le dices a Marta Lidia me estoy muriendo por ella Y le dices a Marta Lidia me estoy muriendo por ella Golondrina cruza el momento en la fırsilla Golondrina cruza el momento en el lugar Y golondrina cruza el momento en el lugar Dice-en que yo osажу el momento en el milboom% en el alBEAR KID-Tsightra sensing no hay igual que que sólo uno de los alToys Lucha ¡Pero qué maravillosa orquesta! ¡Maya Excelsior! ¡Pero qué maravillosa orquesta! 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 ¡Pero qué maravill La directa de Ciudad Vieja, la preferida, Maya Excelsior Mi señor Cuarto, cuarto La golondrina y golondrina, cruza un momento la frontera Y le dice a Marta Lidia, me estoy muriendo por ella Y le dice a Marta Lidia, me estoy muriendo por ella ¡Ya acabó! Marta Lidia, me estoy muriendo por ella ¡Ya acabó! Marta Lidia, me estoy muriendo por ella